¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Venga, piensa, piensa! ¡Seguimos otra! ¡Shop! ¡Presionará la pinta! ¡Gracias! 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 ¡Presionará la cruz! ¡Hotado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Let's get it! ¡Vamos! ¡Oh, let's get it! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rudy! ¡Hmm,pełtos! ¡Gracias! ¡Rudy! ¡Vamos! ¡Reparado! ¡Vamos! 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 La pizza está ahí ¡Vamos! ¡Fuered! Vamos, 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 preparado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 Esta semana tenemos que levantar del revés, que coja y yo también, que cojamos los dos en uno där, cortamos de revés y levantamos... que esta cagado y todos los revés esta cagado, la ha podio detener casi todos... lo han podido atacar casi todos los altos largos Tenemos que ensayar eso, ¿sabes? Recuerda menos ese movimiento. Gracias. 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 Gracias.